La candidata a diputada federal por el Distrito 3 por la coalición Todos por México, Ana Patricia Peralta, sostuvo una reunión con estudiantes en la región 237 en el marco del Día del Estudiante, en donde los jóvenes intercambiaron con la candidata ideas, propuestas y sugerencias para mejorar su entorno. Fue entonces que la candidata dijo que desde la Cámara de Diputados impulsará con ímpetu todas sus demandas, pues aclaró que es inaceptable que el país tenga 30.8 millones de personas en condiciones de rezago educativo y que los estudiantes abandonen sus estudios por falta de recursos. Por ello se compromete a fortalecer el sistema de becas y gestionar recursos suficientes para que las escuelas tengan la infraestructura necesaria. ¡Qué barbaridad! Ana Patricia Peralta y sus promesas de papel, ella que sabe de escuelas públicas y estudió en los Estados Unidos.